Una famosa cantante estadounidense criticó el vestido de novia de Meghan Markle. Se trata de Katy Perry, quien no quedó muy satisfecha con el look que escogió la antigua actriz de la serie Suits para su boda con el príncipe Harry. Meghan escogió un traje de la casa de moda Givenchy para su gran día, pero a la intérprete de Roha no la impresionó. Sinceramente, yo hubiera hecho un par de pruebas más para el vestido, creo que no terminaba de encajarle del todo. Nunca voy a decir algo que no piense de verdad, creo que necesitaba un par de arreglos, pero la quiero igual, dijo a Entertainment Sunite. Katy Perry no paró ahí y dijo que entre Kate Middleton y Meghan Markle, prefiere el estilo de Middleton. Me quedo con Kate, sin duda, Kate gana claramente, añadió. Aunque no comparte los gustos de moda de Markle, Katy Perry aseguró desearle lo mejor a su compatriota en su nueva vida en Inglaterra como la duquesa de sus ex. La verdad es que me alegro mucho por ellos, sabes, no los conozco demasiado, pero me parece maravilloso como, Meghan, está utilizando todo esto para dar visibilidad a sus esfuerzos humanitarios. No sé, el hecho de que es una feminista orgullosa me hace quererla todavía más, la apoyo como mujer, la admiro mucho y espero que los dos sean muy felices juntos, concluyó.